Y capítulo 6 está dividido en partes, vamos a empezar otra vez con la pregunta de quién es Jesús. Al principio de capítulo 6, no es este el carpintero, al irse Jesús de allí volvió a su tierra y sus discípulos fueron con él. Entonces, esto es de decir que fue a Magdalena, y eso es, hay pocas veces cuando Jesús está fuera del mar de Galilea, fuera de la orilla aquí en San Marcos. So, este y también vamos a encontrar en unos minutos que, ¿dónde está? Que iba de ir a Tiro, allí. So, va a Magdalena aquí, y después va a ir a Tiro. Ok. Sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y mucha gente lo escuchaba con estupor. Este no es éxasis, no es admiración. Es confusión, ¿no? Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? Y que pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos. Y, pues, los milagros salen de sus manos, ¿no? Vamos a encontrar esto también en San Lucas, cuando Jesús está hablando de su poder, o del Espíritu que hace los milagros, Él menciona que se viene del dedo de Dios. So, es por su dedo, o del dedo del Espíritu. So, de sus manos salen los milagros. Pero no es más que el carpintero. El hijo de María es un hermano de Santiago y de José, y de Judas y Simón. Y sus hermanos no están aquí entre nosotros, se escandalizaban y no lo reconocieron. Unas cosas aquí. Y, pues, primeramente, carpintero. ¿Qué es un carpintero? ¿Qué es un carpintero de madera? Alguien que trabaja la madera. Este es lo que pensamos. Pero, la palabra de carpintero refiere a cualquier persona que usa sus manos para trabajar. Por ejemplo, de edificar las casas. Este también es un carpintero. So, no es alguien necesariamente, no es alguien que hizo mesas por, de madera por sus manos. Carpintero refiere más que todo a los que construyen las casas y todo eso. So, esta es una palabra, en griega, es una palabra más abierta. Nosotros tenemos este entendimiento porque pensamos carpintero y pensamos de hacer cosas de madera, de mesas y sillas y todo eso. Pero, este es más como un carpintero, como un carpintero que construye las casas, las carreras y todo eso. So, si es lo más abierto, este es de disminuir las habilidades de Jesús más, ¿no? Porque no es alguien que, como un artista, puede hacer muebles finas. Este es una persona que pone las paredes de una casa. So, este es carpintero en este caso. Ok, pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago y de José, de Judas y Simón. Pues, primero, en San Marcos no tenemos ninguna referencia a la Virgen María como una virgen. Tenemos la referencia que María es la madre de Jesús, pero no se refiere a una virgen, como en Lucas y Mateo. Bueno, pues, si no está mencionado, es posible que él no estaba conocido completamente. Pero, si el evangelio viene desde, si el evangelio de Marcos viene de la memoria de Pedro, de San Pedro. ¿San Pedro no conocía de María? ¿Era una virgen? Probablemente sí, pero también, en la mente de Pedro, es de evangelizar al mundo. No de dar una historia o una ingeniería de Jesús. Pues, si Marcos no tiene que la Virgen María era una virgen, es porque no era importante ni a Pedro ni a Marcos en este. Entonces, hermanos, también mencioné este antes, la palabra usada se refiere a cualquier tipo de relación. So, es como un hermano es un medio hermano, es un primo, es alguien del mismo pueblo. Es una palabra muy abierta también, de referir a muchas formas de relaciones. ¿Por qué dice, hermanos, los protestantes, ríen? No, María no era virgen o era virgen solamente hasta que Jesús nació y después, no era, no era, no, él tuvo hermanos y todo eso. Y también tenemos, tenemos el título de Santiago menor, es el, se llama el hermano de Jesús, o el hermano del Señor. Pero también ese título no refiere, no refiere a Jesús, pero refiere a su relación con Dios. Pero, so, ese es un problema, no para nosotros, porque nosotros entendemos la palabra que creyera, que significa, pero por los que toman estrictamente cada palabra de la Biblia, como está escrita, ellos piensan, oh, Jesús tuvo hermanos y está nombrado aquí. Pero, estas personas son personas de su pueblo, nada más. Sí, esto no tengo un familiar que ella, es justamente, comentaba, tocaba este tema acerca de la Virgen María, me decía, ella es evangélica, entonces ellos decían que ellos respetan mucho a la Virgen por ser la madre de Jesús, pero que no, hasta él, porque ella dice, no, no fue virgen, dejó de ser virgen y tiene más hermanos. Entonces, para que usted explica, que ellos están así y le discuten y le discuten y le discuten eso, de que no era virgen y que, por eso no no le, y respetan mal palabra de María. Tampoco tenemos José, porque José era más viejo cuando se casó con María, y es muy posible que él tuvo hijos de otra mujer, porque es posible, porque las mujeres murieron muchas veces de dar a luz a sus niños, pues es posible que él tuvo una familia y se casó con María, alguien mucho más joven que él, para guardar su familia, para cuidar a sus hijos, y también de él. Hay muchas posibilidades, pero la tradición de la iglesia de tantos siglos es que María era una virgen antes, entre y después del nacimiento de Jesús, mantuvo su virginidad, y José fue un esposo de castidad, pues, para mantener la virginidad de María. Esta es una tradición que dura por quince siglos antes de la reformación. Y en la reformación ellos dicen, también, este es, para ellos es un equivocado. Porque si no estamos equivocados, ellos no tienen razón para existir. Entonces, ellos necesitan encontrar equivocados de la iglesia, de la iglesia católica. Y para ellos esta es una, pero tuvimos tantos siglos de ortodoxos y católicos de los obispos enseñando lo mismo. Y por qué enseñaron una cosa simplemente por un día en mil quinientos de cambiar todo. Yo tuve una conversación con una persona después de la misa, y ella me dijo que la Biblia del Rey Santiago era la traducción correcta. Y el resto están equivocados porque faltan unas palabras, o incluyen otras palabras. Pero la traducción del Rey Santiago es muy tarde y no es de los originales, es de la traducción en latín. Ella estaba enseñada en una iglesia protestante y no quisiera escuchar nada. Pues, está bien. No quiere escuchar, no quiere escuchar. Ok, entonces eso es lo que tenemos. Entonces, se escandalizaban y no lo reconocían. Y estas son dos cosas diferentes, ¿no? So, de estar escandalizado, esta es una cosa. Y de no lo reconocían, esta es otra cosa, ¿no? Este es decir que sus obras eran un escándalo por la gente, por el pueblo de Nazaret, ¿no? Ellos no les gustaron lo que, no les gustó lo que él lo hizo. Este es un escándalo. Pero, ¿qué hizo Jesús que era un escándalo? De echar fuera los demonios en coros, de resucitar a una niña. ¿Dónde está el escándalo? En sus milagros. ¿No hay? Con ejemplo, del milagro en el día de Sábado, ¿no? De cerrar la mano. Este es el único escándalo. Él tuvo escándalos en sus enseñanzas, ¿sí? Pero no en sus milagros, con ejemplo del único milagro del Sábado. No lo reconocían. Este es algo diferente. Y este refiere, es como no era igual como antes, cuando salió de Nazaret. So, es una persona diferente. De su actitud, de su poder. Porque no asustó este poder de Dios en Nazaret. También reconocemos que Jesús pasó el tiempo en el desierto, empujado por el Espíritu Santo. Pues, sí, Él era diferente. Pero también, este es de abrirnos a la posibilidad que este no es la misma persona que salió en su mente. Ellos no lo reconocían. So, completamente diferente. Ok, Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propio camino. Y, este es una enseñanza muy común. Por muchos años, mi mamá me pidió de ser asignado en una de las paroques cerca de su casa. Pero, yo sé que si estaba allí, ella iba a visitarme y de criticar cualquier homilía. Porque a veces ella me llamó, lo escrito no es verdad en el boletín. ¿Qué dice esto de la familia o de sus hermanos? Es una enseñanza muy común. Pero, si hay un lugar donde está despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y, este también, este es algo que aprendí también de los ministros protestantes. Que, ellos pueden practicar y tener, you know, tanta gente en la congregación, pero en la casa, la esposa no quiere escuchar. O, sus hijos no quieren escuchar. Y, también, si hablo con mis hermanos, ellos no me escuchan. So, está bien. Este es una verdad. Y, no pudo, este es importante aquí. Y, no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo, sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Ok. So, hay diferentes ideas sobre este. So, de hacer un milagro. Recuerden, en todos los milagros que hizo Jesús, encontramos una persona de fe, ¿no? La persona de fe quisiera detener ese milagro. La mujer con la energía, el oficial, Jairo de la Senagoga, o también el hombre con la mano. Todos quisieran, ellos tuvieron fe. Pues, unos escolares piensan que el poder de Jesús, o ellos dicen que el poder de Jesús depende de la fe. Yo, no creo en eso. Porque, creo que su poder como Dios, es su poder como Dios. Pero, esto es importante. ¿Cuántas personas piensan que han recibido un milagro, y cuando están contándolo a otra persona, esa persona no cree? Porque no pasó a ellos. O no tienen la fe o la interpretación de decir, sí, era un milagro. Pues, creo que hay muchos milagros en nuestro mundo, que la gente recibe, pero no están aceptando como milagros. Porque la gente que reciben, o la gente que escuchan, no tienen fe para decir ese milagro. So, esto es algo. Creo que esto es más cerca de la verdad. Que la gente no aceptó, no hizo milagro, porque ellos no contaron ninguno de sus obras como milagro. So, si él corrompó a alguien, oh, la persona estaba mejorando. So, ese es el momento solamente. O, ese sábado, cualquier persona puede usar un sábado para sanar esta enfermedad. Algo como así. So, ellos no creyeron, y pues no reconocieron los milagros. Y Marcos continúa con esto, porque no pudo hacer aquí ningún milagro, tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Jesús agradece a la rabia de cómo se negaban al creyer. So, ese es, so, no pudo hacer ningún milagro, pero hizo milagros. So, algo depende de la fe de la gente, pero no su poder, su entendimiento. Y esto vamos a repetir, el entendimiento es importante. Si no, recuerden, eso es algo, no entienden todavía qué pasó. Y vamos a encontrar eso también. So, Jesús sembraba de cómo se negaban al creyer. Y ese es el apósito que encontramos antes, porque Jesús, especialmente con la mujer de la hemorrhía, ella tuvo tanta fe de necesitar solamente de tocar su vestido y recibió la sanación. Pues, Él está adorando la fe de la gente en cualquier momento, pero ahora, en su propia tierra, Él está adorando que ellos nieguen su fe, nieguen de creer. Jesús envía a los doce. Pues, por eso, eso, So, Él, la primera vez tenemos a Jesús aquí, afuera de la orilla de Galilea, y está allí, y en ese momento, después de ser negado de sus propios parientes, Él decide de enviar sus apóstoles. Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. Llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Entonces, vamos a, vamos a, vamos a notar. So, primero poder, sobre los espíritus impuros. Entonces, este es el primer poder de los apóstoles de la iglesia. ¿Y por qué está mencionado? Porque en cualquier milagro, especialmente en el primer milagro de Jesús, hay encontrar los espíritus inmundos, ¿no? So, hay muchos. Recuerden, después de su primer milagro en la sinagoga, fue a la casa de Simón y sanó su suegra, y después todo el pueblo estaba fuera de su puerta para pedir milagros, para pedir sanación. Y todo el pueblo era poseído. Esto es bien importante porque el espíritu impuro, o el espíritu inmundo, es algo que afecta a mucha gente. Les ordenó que no llevaran nada para el camino. Entonces, después de darles poder, órdenes. Órdenes como, como ir en su viaje, en su misión. De no llevar nada para el camino fuera de un bastón. So, un bastón, porque hay muchas montañas, ¿no? Y los caminos, los caminos no tienen concreta ni asfal. Ok. So, recuerden de un bastón. Ni pan, ni moral, ni dinero. Que llevar un calzado corriente y un solo manto. Y les decía, quédense en la primera casa en que les den alojamiento hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar, no nos reciban. So, en San Lucas, él explica más de este viaje, de ir a la casa y de comer lo que les ofrecen. Él no menciona esto en Marcos. Entonces, en Lucas, esa es una amplificación de este pasaje. Pero, que se vayan de ese sitio y si en algún lugar no los reciban, ni los escuchaban. So, hay dos cosas diferentes, ¿no? Reciban. Escuchaban. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? De recibir es de ofrecer alimentos, de ofrecer una cama, un espacio para dormir y para vivir en esos días. De escuchar. So, es posible de no recibir a una persona, pero de escuchar su predicación. Y de tener miedo, o temor, o cualquier cosa. So, ellos ni reciben ni escuchar. Porque es posible de recibir y no escuchar, ¿no? También, ¿sí? So, hay gente que van a recibir, pero no van a escuchar. So. No reciben ni les escuchan. No se alejen de allí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto, darán testimonio contra ellos. Y este era un costumbre que existe todavía en el Medio Oriente. Por ejemplo, cuando están enojados en el Tienese de Israel, o en uno de los congresos de los países árabes, si están bien enojados, ellos van a tomar el zapato y traer a otra persona. So, este es un gran insulto. Este es un gran insulto de hacerlo. So, si no habías sacudido el polvo de sus pies, este es de tener nada con ellos. No tengo, no quiero tener nada con ustedes. Tampoco de llevar su polvo conmigo. No va a llevar nada. Ya. No va a llevar nada de este pueblo conmigo. ¿Ok? So, es muy fuerte. Con esto, darán testimonio contra ellos para no recibir ni escuchar. Fueron pues a predicar invitando a la conversión. So. Y esta es la misma predicación de Jesús, ¿no? Predicación invitándoles. Invitándoles. Conversión. A conversión. Y cuando Jesús empezó su predicación, era de invitar, ha llegado el reino de Dios, está cerca del reino de Dios, ha llegado el tiempo, arrepiéntete y conviértete al Señor. En este vamos a ver el poder de los apóstoles. Fueron pues a predicar invitando a la conversión, expulsaban a muchos espíritus malos, y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles con asiente. So, esa es la misma forma que la iglesia usa hasta hoy, ¿no? De usar el asiente para sanar las personas. Y cuando los protestantes dicen que hay solamente dos sacramentos de batizar y de tener la cena del Señor, eso es porque hay dos veces cuando el Señor dice, vayan a todo el mundo, y batizándoles, y también hagan esto en memoria mía, o en memoria mía. Pero, Él envió a los apóstoles con poder de sanar, y ellos sanaron con asiente, como dice Santiago en su carta, y también como la iglesia habla hasta hoy. So, continuamos lo que hicieron los apóstoles. Pues, después de enviarlos, si tenemos un ejemplo del poder de los apóstoles, lo que hicieron, vamos a tener una comercial, ¿no? Como en la televisión, vamos a parar un momento para hablar de Juan Batista, y la muerte de Juan el Batista. So, pero este empieza, y algunos piensan esto es algo que estaba incluido en el Evangelio después, o es algo extra, pero yo creo que hay una razón buena para tener esto. So, empieza con, el rey Herodes de considerar quién es Jesús, y está interesado de encontrarlo. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. So, encontramos Herodes en la Biblia, le encontramos aquí en Jerusalén, ¿no? ¿Dónde está? En Jerusalén. Pero, él no era el rey de Jerusalén, él era el rey de ese área, aquí, su hermano de aquí, su filipo de aquí, o Felipe de aquí, y Herodes de aquí, en este área, de Nazaret, y Cana, Cana, y de Beres, este era una ciudad que construyó Herodes. So, este es el área de su reinado. ¿Ok? So, ya que su nombre se había hecho famoso, so, la fama de Jesús se extendió en toda esta área, como dijo Marcos antes. Este es, algunos decían, este es Juan el Batista, que ha resucitado entre los muertos, y por eso actúan en él, poderes milagrosos. Este es, perdón, este es algo, en lo que dice la gente, porque, tenemos en los evangelios, los evangelios están escritos para Jesús, pero, y los evangelios es, es el, el único libro en que encontramos Juan el Batista. Y, en los evangelios, no escuchamos nada, de milagros que hizo Juan el Batista. Pero, porque Jesús hizo milagros, ellos piensan que, él es, Juan resucitado o algo. So, no, yo no sé, si Juan hizo milagros o por qué, pero, en el evangelio, todos los evangelios, encontramos Juan solamente en la predicación, y en la invitación de convertir. Creo que él está allí, todavía. So, pues, por eso ellos decían, pero, es, es, es un, poquito difícil de entender, porque Juan no hizo milagros. Por eso, él ha hecho en el, en el, poderes milagros, milagrosos. Otros decían, es Elías, ¿por qué Elías? ¿Por qué Elías? ¿Por qué Elías? Un profeta. Un profeta grande. grande. Y, recuerden, Elías no murió. En, en la Biblia, él, fue tomado, a los cielos. Pues, en, en una, con un fuego, él, él subió a los cielos. Pues, Elías no murió, pues, puede regresar. Y, en la mente de algunos de los judíos, ah, el momento del Mesías, sería cuando Elías, regresó, para anunciar, el renado de Dios. Pues, ¿y los piensen? Pero, recuerden que, algunos, pidieron a Juan Apatista, si era Elías también. Porque, si él era Elías, Jesús, es el Mesías. Y, y Jesús, en, en, en Lucas, creo que, él, menciona que, si quiere creer, Juan, es Elías. Y, cuando dijo esto, es para, decir, inefectivamente, que él, es el Mesías. Porque, Elías, va a venir, antes del Mesías. So, por eso, Elías. Una pregunta, Elías, estamos hablando del mismo, que se comporta, en que Elías, se transfiguró, el Señor, un, sí, sí, sí. Elías, de, de los profetas, Elías era, lo más poderoso. So, él, resucitó, un niño de la muerte, y, muchos, de los milagros de Jesús, encontramos, otro milagro, en Elías. Por eso, algunos no creen, en, en Jesús, porque, algunos piensan, que los evangelistas, simplemente, tomó las, historias de Elías, y, repitieron, para Jesús. Pero, no, no son igual, pero, Elías pasó tiempo, con una viuda, de, de, ella, y su, hijo, iba de morir, porque tuvo poco acierte, y, poco harina, para hacer pan, Elías le pidió, de hacer un pan, por él, y, ella dijo, es todo lo que tengo, y, él, él, predicó, no, no va a perder el aceite, o no va a hacer vacío, este hot-off, antes de que, la lluvia, viene otra vez. So, este, en un tiempo, en un tiempo, de seco, él pasó tres años, con ella, y, ellos comieron, del, misma arena, y, mismo, acierte, para cocinar. So, él, es muy poderoso. En efecto, Moisés, Moisés, era, era, era completamente, diferente, porque, en el, en los, en la mente de los judíos, Moisés, era un juez, y también, un profeta. So, él tuvo, el don de profecía, pero, también, él tuvo, la autoridad, para juzgar a la gente. So, él, es muy grande, pero, entre todos los, los profetas, Elías, era lo, lo más poderoso. Y recuerde, que, Elías, luchaba, contra el rey, porque, ese es el, el trabajo, de un profeta, de, mandar al rey, de hablar la verdad, porque, muchos, muchos, poderosos, no hablan la verdad, ¿sí? Y, el rey, tuvo, una, una esposa, ¿cómo se llama? Jezebel. 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 Y, ella, ella, era, infiel, ella, ella creó, en otros dioses, pues, ella tuvo, cuatrocientos, sacerdotes, de su propia religión, o profetas, de su propia religión, y, Elías, tuvo, una oportunidad, de, de, ellos, y, y, él dijo, ofrece, a su Dios, una ofrenda, y, si, él acepta, está bien, yo voy, callarme, y, puede matarme, pero, si, él no acepta, si, si, su Dios, no acepta, de su ofrenda, él, ya, efectivamente, él, él mató, todos sus profetas, de, de, cuatrocientos de ellos, pues, ellos, gritaban, gritaban, hicieron, un, un sonido fuerte, para, para llamar a su Dios, y, el día se estaba, diciendo, grita más fuerte, porque, él estaba durmiendo, y, ellos trataban, de, de despertar su Dios, para aceptar su ofrenda, y, no pasó nada, después, al fin del día, el día, hubo un, un, ah, ¿cómo se llama? un, ah, bueno, una, una vaca, pero, el dorón de vaca, no, tiene otro nombre, becerro, becerro, gracias, becerro, y, pues, él tuvo, el becerro, para la ofrenda, y, él puso, él puso, agua, siete veces, para llenar, el altar, completamente, con agua, y, él, pidió, Dios, Señor, acepta esta ofrenda, y, salió del cielo, un fuego grande, que tomó, secó toda el agua, y, quemó, el becerro, completamente, y, después de esto, Elías mató, todos los sacerdotes, de Israel, so, él, muy poderoso, muy poderoso, por eso, por eso, en la transfiguración, Moisés y Elías, apareció con Jesús, él es la ley, él es la profecía, so, Jesús, es la ley, y los profetas, cuando, ellos aparecieron con, con Jesús, so, es un, es un profeta, como los antiguos profetas, so, si no es Elías, es otro profeta, y si no es del pasado, y ese no es, en otros evangelios, evangelios, tenemos un entendimiento, que, Elías, o uno de los otros, profetas, del antiguo, pero, este es un profeta, como los antiguos profetas, so, es un nuevo, Jesús es un nuevo profeta, pero, tuvo el mismo poder, como los antiguos, que, porque Elías tuvo Elisa, y Elisa era su estudiante, pero, él recibió, una porción doble, del espíritu de Elías, y, y, él también hizo muchos milagros, en su tiempo, y los otros, profetas, Natán, y, y, Isaías, y Jeremías, todos, ok, so, Herodes, por su parte, pensaba, debe de ser Juan, al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado, pero, Herodes quiere encontrar a Jesús, pero, él está pensando, no, es, es Juan, resucitado, y, él, mandó la muerte de Juan, pero, él piensa, ¿quién, quién es ese Juan? En efecto, Herodes había, so, esta es la historia, en efecto, Herodes había mandado a apresar a Juan, y lo había encadenado, en la cárcel, por el asunto de Herodes, mujer de su hermano, Filipo, con la que se había casado, pues, Herodes tomó, la esposa de su hermano, que es, inmoral, ilegal, so, pero, so, a mujer de su hermano, Filipo, con la que se había casado, pues, Juan le decía, no te está permitido, tener a la mujer de tu hermano, cuando tu hermano está vivo, porque, en la ley, de los judíos, cuando, tu hermano muere, y si no tiene hijos, debe de tomar como esposa, la esposa de tu hermano, pero, Filipo, vivo, vivió en este momento, pues, en efecto, so, pues, Juan le decía, no está permitido, Herodes lo odiaba, y quería matarlo, pero no podía, pues, Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto, so, justo y santo, le tenía respeto, por eso, lo protegía, y lo escuchaba con gusto, a un hombre que daba muy complejo al oírlo, no le gustó lo que, lo que él dijo, pero, quisiera escucharlo, porque habla bien, pero habla de las cosas de justicia, Herodes no, no se portó con justicia, Herodes tuvo la oportunidad, cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete, a sus nobles y sus especiales, y a los personajes principales de Galilea, en esa ocasión, entró la ida de Herodes, bailó, y gustó mucho a Herodes, y a sus invitados, entonces, el rey dijo a la muchacha, pídame lo que querías, y te lo daré, y, el entendimiento del baile de la hija de Herodes, Salomé, era muy sexual, y pues, él estaba, Herodes estaba, y quisiera, es completamente inmoral cuando piensa, cuando considera esto, porque, él, él, él está, bueno, el presidente dijo lo mismo sobre su hija, pues, es algo brusero de decir algo sobre su propia hija, pero, pues, en, entonces, ahora dijo a la muchacha, pídame lo que querías, y, todo y lo daré, y le prometió, conforme, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino, salió ella a consultar con su madre, que pido, la madre le respondió, la cabeza de Juan el Batista, inmediatamente, corrió a donde estaba el rey, y le dijo, quiero que ahora mismo, porque no quisiera esperar, ¿sí? porque él estaba esperando mucho tiempo, para la cabeza de Juan, su mamá quisiera matarlo, por mucho tiempo, quiero que ahora mismo, me des la cabeza de Juan el Batista, en una bandeja, el rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido, con el momento delante de los invitados, pues, por su orgullo, nada más, él piensa, piensa que Juan es justo y santo, pero su orgullo es más importante, puede matar el gusto, para salvar su respeto, ordenó pues a un verdurbo, que la trajera a la cabeza de Juan, este fue a la casa, y le cortó la cabeza, luego trayéndola en una bandeja, se le entregó a la muchacha, y este se la pasó a su madre, cuando la noticia llegó, a los discípulos de Juan, vinieron a recorrer el cuerpo, y lo enterraron, y nada más está mencionado, y algunos escolares piensan, que esta es una intermisión, o es una preparación, para la muerte de Jesús, hay unos similares, pero no es muy similar, con la muerte de Jesús, pero de confrontar el poder, de Poncio Palato, y también la mujer de Poncio Palato, le dijo de no matar, pero esta mujer dijo, sí, mátalo, hay similares diferencias, unos escolares piensan esto, otros simplemente, que es una preparación, es una intervención entre todo, pienso que hay algo más ahí, Juan, es como de concluir Juan, y hay un escolar que piensa, que Jesús era solamente, un discípulo de Juan, pero creció de ser más formoso, yo no creo esto, pero es de concluir, el tiempo de Juan, y hacer bien, el camino para Jesús, pues no, no hay la predicación de Juan, no hay su bautismo, no hay más, si estaba encarcelado, pero porque esta muerte, en este momento, no necesita preocuparnos con él, yo creo que es algo más, de mover Juan al lado, concretamente, que podamos continuar, es posible también, simplemente, lo que pasó, y es lo que pasó, no necesita razón, para incluir más que esto, pero, Marcos tiene, como he mencionado al principio, Marcos a veces tiene, muchas, muchas detalles, en su evangelio, que los otros no tienen, y esa es una, una historia, porque en Mateo, la historia es mucho más corta, y algunos, a veces, los otros evangelios, acortan, las detalles, de Marcos, y Marcos, que es más corto, como un evangelio, pero, cuando quiere explicar algo, él, explica, completamente, y creo que esta, es una forma de esto, y también, si, si Marcos es el segundo, hay censo de, de Mateo, escribió sobre la muerte de Juan, pero, no escribió mucho, y Marcos incluyó más, pero, esto es de, de regresar, lo que la mayoría piensa, ok, so, otra vez, a Jesús, si, a gobiernos, apóstoles, a donde estaba Jesús, pues, los apóstoles, volvieron, después, de su predicación, donde estaba Jesús, le contaron, todo lo que habían hecho, y enseñado, Jesús les dijo, vámonos a parte, nosotros, ya tenemos, ya tenemos, porque, antes de la historia, de la muerte, de Juan el Batista, Marcos mencionó, que hicieron los apóstoles, cuando puedan, predicar, así, so, ellos, sanaron, muchos, enfermos, so, Jesús les dijo, vámonos a parte, de a un lugar, de a un lugar, y en este, cuando, cuando, volvieron los apóstoles, a Jesús, en Lucas, este es un momento, cuando Jesús, está lleno del Espíritu Santo, y, lleno del Espíritu Santo, regocijaba, y dado, gracias a Dios, por, el poder, compartido, con, con los apóstoles, no tenemos este aquí, Marcos, simplemente, la segunda parte de esto, es de, vámonos a parte, pues, Marcos, tome este, vámonos a parte, pues, también, esta es una situación, que podamos, creer, completamente, que, después de, mandar los apóstoles, la primera vez, y ellos tuvieron, mucho éxito, en su predicación, sanando a todos, Jesús, quisiera, de rectorar con ellos, de tener más tiempo, para enseñarles, y, orar con ellos, so, vámonos a parte, a un lugar, de rectorado, y descansarán, un poco, porque, eran tantos, los que iban, y venían, que no les quedaba, tiempo, ni para comer, y si fueran, esta es, la, la preocupación, de su madre, no, si estaba comiendo, so, ya se fueron, solos, en una barca, a un lugar, desplobado, pero, Jesús, no, no está, en Nazaret, no más, probablemente, está más cerca de aquí, pues, ellos, cruzaron, probablemente, en esa área, donde, lo pasó, todos sus milagros, pero, esa área, es muy desplobada, porque, Tapanam, tiene gente, por el fin, está allí, Bethsaida está allá, pero, esta área, no tiene, hasta hoy, no tiene, ni casas, nada, solamente, los sitios, de Jesús, o, este, ellos, fueron allí, pero, ese es el territorio, de los, de los, de los, de los, porque, eran, lo que iban, y venían, y, si fueran solos, en una barca, a un lugar, despoblado, pero, la gente, vio como se iba, y muchos, cayeron en la cuenta, y se dirigían, allá a pie, por eso, yo creo que está aquí, oh, perdón, porque, la gente, fueron, para, encontrarlo, otra vez, a pie, de todos los pueblos, la gente, se fue corriendo, y llegaron, antes que ellos, pues, si ellos, pasaron, de aquí, hasta acá, a veces, por la barca, es más despacio, que, de pie, por, por el camino, especialmente, si están, descansando, un poquito, no están tratando, de cruzar, rápidamente, ellos, simplemente, quieren pasar tiempo, para, relajar, so, llegaron, antes que ellos, al desembarcar, Jesús, Jesús, vio, y, sintió, compasión, de ellos, pues, estaban, como orejas, sin pastor, y, se puso, a enseñarles, largamente, y, por eso, yo pienso, hasta aquí, porque, ese, oh, perdón, ese, es un área, donde tuvo, el sermón del monte, y, también, este, es el sitio, de la multiplicación, de los panes, y, vamos a encontrar aquí, so, en San Marcos, hay dos, historias, de la multiplicación, de panes, él, lo hace, dos veces, no, no es, de repetir, la misma historia, es, de tener, dos milagros, con multiplicación, de los panes, y, el propósito, de este, es de, de, reconocer, una diferencia, vamos a, ver la diferencia, es posible, que lo hizo, dos veces, los otros, evangelios, tienen solamente, una historia, pero, Marcos, tiene dos, so, había hecho, tarde, los discípulos, en, o, al desinticar, y, sintió compasión, de ellos, pues, estaban como ovejas, un pastor, y, se puso a enseñarles, largamente, so, esta es un área, donde, Jesús, enseñó a la gente, se había hecho, tarde, los discípulos, se los sacaron, y le dijeron, estamos, en un lugar, despoblado, y ya se ha hecho, tarde, despide a la gente, para que vayan, a las aldeas, y a los pueblos, más cercanos, y se compren, algo de comer, pues, los pueblos, no están bien lejos, hay lejos, pero no bien lejos, pueden, pueden llegar, suficiente tiempo, Jesús, les contestó, denles ustedes, de comer, y, este, encontramos, en Juan, en Mateo, y, también, en Marcos, en la multiplicación, de los panes, los apóstoles, quieren, despedir a la gente, y ellos, les mandan, de darles, de sí mismo, de comer, y, hay, una lucha aquí, ellos dijeron, y quieres, que vayamos, a nosotros, a comprar, 200 denarios, de pan, para dárselo, y, en San Juan, dice, de dárselo, una, una pieza, nada más, Jesús, les dijo, cuántos panes, tienen ustedes, so, él, él no quiere, que ellos, van a comprar, más, de pasar, su dinero, de, de dar, lo que tienen, so, este, este es algo, también, porque a veces, estamos listos, para ofrecer algo, no de lo que tenemos, pero, por ejemplo, algo, si, si alguien, viene para pedir, limosna, nosotros, vamos a ofrecerle, poco dinero, algo, o, pero no vamos, de, no vamos a compartir, lo que tenemos, no puede tener, mi desayuno, y simplemente, oh, hay un precio, puede comprar algo, so, este es diferente, él quiere, que ellos, ellos comparten, de lo que tienen, en este momento, ok, cuantos, panes, tienen ustedes, si vayan a ver, volvieron, y le dijeron, hay cinco, y además, hay dos pescados, pues, son ricos, no, dos pescados, y cinco panes, por los doce, pero hay, más de esto, no, entonces, les digo, que hicieran sentar, la gente, en grupos, sobre el paso verde, se encomodaron, en grupos de cien, y de cincuenta, tomó Jesús, los cinco panes, y los dos pescados, levantó los ojos, al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, y los iba dando, a los discípulos, para que, se los servieran, a la gente, asimismo, lo repartió, los dos pescados, entre todos, comieron todos, hasta saciarse, incluirse, llenaron, doce canazos, con los pedazos, de pan, sin contar, lo que sobró, de los pescados, los que habían comido, eran unos cinco mil, hombres, ois, es milagro, ¿por qué es milagro, es tan importante? ¿por qué es tan importante, es milagro? Yo no sé, de, otro ejemplo, de ese milagro, en, cualquier parte, de la Biblia, o en cualquier otra historia, por la multiplicación, la multiplicación, de los panes, de, de, de alimentar, tantas personas, con cinco panes, y dos pescados, de, 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 probiar una cena, con, con, poca, pocos alimentos, ¿él estaría ya, este, pensando en la Eucaristía, que nos iba a alimentar a todos? Sí, y, y Juan, usa este, este milagro, para su teología, de la Eucaristía, so, Juan no tiene la última cena, no tiene, no tiene la Eucaristía, en la última cena, tiene, elevado los pies, en la última cena, y, muchas enseñanzas, pero no tiene, no dice nada, sobre la Eucaristía, en la última cena, pero él, explica mucho, en la multiplicación de los panes, y como es necesario, de comer, el cuerpo de Cristo, y, de, de, de vivir de su sangre, y no tienen vida, sino, sino, si no comen del cuerpo de Cristo, la carne del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, no va a tener vida, so, ese es, para, para Juan, es un momento, en capítulo 6 de Juan, es de, de, tener su teología de la Eucaristía, pero también, de, de amplificar, o ampliar, tal importante, esta Eucaristía, pues, y, este es algo, también, que los protestantes, que leen, el Evangelio de San Juan, que no entienden, porque ellos, leen capítulo 3, capítulo 5, de, de que, cómo ser salvado, y no, no dicen nada, del capítulo 6, que dice, es mandatorio, para tener la vida, de comer al propio Cristo, y, ellos, completamente, olviden este capítulo, para, en favor de, 3 y, y 5, a veces de 8, y, yo no sé, porque, ese es el mismo veneno, que, Él nos mata, no simplemente, de creer, pero también, de comer, y de ver, ok, pues, ese es, bien importante, ese es, de crecería, para nosotros, y, y, ese es parte, pero también, este, este milagro, está aparte, porque, Elías, tenemos historias, de Elías, donde, resucitó, un muerto, y, también, compartió, con, con, la viuda, este poco, aceite, y harina, pero, de, de proveer, por tres personas, este, proveer, por cinco mil, y más, cuando incluye, las mujeres, y los niños, y, este, eso, esa es la única vez, que tenemos, donde, tenemos un, milagro, como así, otros milagros, de sanación, ya tenemos, en otras partes, de la Biblia, y en otras historias, de diferentes religiones, pero, este, es el único, so, si hay, si hay un milagro, de Jesús, este es, este es, y está contado, en todos los evangelios, casi igual, con, con, las mismas palabras, con el mismo entendimiento, y, no hay diferencia, entre Juan, y, su evangelio, es muy diferente, que los otros tres, y, los tres, so, de Mateo, y Lucas, y Marcos, es el mismo, y Juan, tiene el mismo, y, cada uno, hay, 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 unas diferencias, pero, no de sustancia, del, del milagro, o de lo que pasó, simplemente, unas diferencias, de, de cómo explicar, ok, padre, pero la segunda multiplicación, de los padres, no aparece, en todos los evangelios, están todos los evangelios, sí, los dos, cuatro, están cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, y Juan, como fueron, dos multiplicaciones, de, no, los dos, no están en nosotros, los dos están en Marcos, y, este, este es, no sabemos, creo que, hubo dos milagros, de, de, de la misma forma, y, pero, algunos escolares, piensan simplemente, este, repetir el milagro, para, para tener otra enseñanza, pero, este es, este milagro, este milagro, porque, porque, este es, el milagro de Jesús, este es, diferente de todos los otros milagros, y, de, resucitar, resucitar a los muertos, es algo bien poderoso, pero, Elías lo hizo, Elisa lo hizo, porque, como es diferente, y, de sanar los enfermos, de sanar los leprosos, leprosos, Elías lo hizo, pues, encontramos en, en diferentes partes de la Biblia, este no encontramos, en otro lugar, so, y también, de, de resucitar a sí mismo, en la resurrección de Jesús, pero, este es diferente, pero, para la gente, es similar, o es sanar, ok, um, Jesús termina sobre, so, después de ese, y también, encontramos este con, 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 um, Mateo, um, inmediatamente, después de ese milagro, inmediatamente, Jesús, obligó a sus discípulos, a que subieran a la barca, y no, y lo fueran a explorar, a Bethsaida, en la otra orilla, mientras, él despechaba, a la gente, y, este es un problema, porque, si están aquí, y Bethsaida está aquí, es bien cerca, y, yo estaba, ah, hablando en YouTube, anoche, uno escolar, de, ah, de Yale University, y estaba hablando de, de la geografía, de, ah, en San Marcos, porque San Marcos, menciona, muchos lugares, específicos, más que los otros, evangelios, con excepto de Juan, Juan, Juan también, menciona, específicos, sitios, donde estaba Jesús, pero, en Marcos, casi todos, están aquí, rodeando, el mar de Galilea, con excepto de, una vez, a Nazaret, y una vez, a Tiro, el resto, está, rodeando, el mar, ah, pero, él mencionó, que, cuando, cuando va, de uno a otro, es como, es como, ah, si tienen un mapa, van a decir, ¿por qué pasó como así? Y él mencionó, en, en los días de Jesús, en los días de Marcos, no hubo mapas, como nosotros tenemos, pues, ah, el mapa de, de San Marcos, es, el mapa, de la mente de Pedro, pues, él está mencionando, lugares, no por, no por estar específico, que, que pasamos de aquí, de acá, pero simplemente, porque, en su mente, estos son los lugares, de donde, you know, abrimos, pero, es posible que, you know, en este, menciono, Bethsaida, pero, es posible que no, el Bethsaida, es más, la, así o algo, ah, pero, es, ah, es el mapa, de la mente, y no, el mapa, del mundo, so, ah, so, despedió, pues, a la gente, y luego, se fue a cerrar, al cerro, a orar, y, hay un cerro aquí, este es el cerro del monte, so, so, si la multiplicación, estaba aquí, cerca de la orilla, él subió al cerro aquí, que, muy cerca, pero también para orar, y es el, sitio del sermón del monte, a la noche, al anochecer, la barca estaba en medio del lago, pues, se estaba aquí, pero, iba de ir allá, estaba en medio del lago, y Jesús se había quedado solo en tierra, Jesús vio que sus discípulos iban adoptados de tanto remar, pues el viento les era contrario, pues, es posible que ella simplemente iba de pasar, pero recuerde con los vientos, estos son los, los montes de Golán, y el viento viene contra la pared de los montes de Golán, y regresan al mar, para tomar olas bien grandes, so, es posible que ellos estaban allí, simplemente porque el viento era al contrario, y no, no pudieron de llegar a Bethsaida, y antes, y antes, pues el viento les era al contrario, y antes de que terminara la noche, fue hacia ellos, y antes de que terminara la noche, fue hacia ellos, caminando sobre el mar, como si quisiera pasar del largo, y este también, este milagro está repetido en diferentes formas, en diferentes evangelios, al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma, este es igual con Mateo y Lucas, y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así, pero Jesús les habló, ánimo, no teman, que soy yo, ese es igual con los otros evangelios, y subió a la barca con ellos, de inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes, tenían la mente cerrada, ok, ¿qué faltamos en Jesús caminando sobre el agua? ¿qué faltamos que tenemos en los otros evangelios? en Mateo específicamente, Pedro, Pedro, Pedro no dice, Señor si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua, o sea no tenemos esa historia, y esa es de Pedro, si Marcos, la fuente de las historias de Marcos son de Pedro, pero este no está incluido en esto, es posible porque para Pedro era un momento de vergüenza, ¿no? es posible que Marcos no tiene porque Pedro no le dijo, porque tuvo vergüenza de no tener fe, pero esa es la diferencia, que él pasó, o iba de pasar, pero fue a la barca, subió al barca, y se sentó, o se llamó la tormenta, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes, tenían la mente cerrada, ok, este es algo importante que encontramos, encontramos muchas veces a Jesús pidiéndoles, ya no atienden, ya no entienden lo que pasó, pero también hay dos formas que encontramos este, es de cerrar la mente y de tener la mente cerrada, ok, por ejemplo, el más famoso es el farón, el farón con Moisés, las dos están allí, porque el farón cerró la mente contra Moisés, contra lo que pidió Moisés, o contra Dios, pero también Dios dijo a Moisés, yo voy a cerrar la mente del farón, así que hay dos cosas aquí, una es de cerrar, perdón, esta es de haber cerrado, esta es la obra de Dios, este es el pecado de nosotros, ¿me entienden? ok, cuando Marcos dice, lo que había pasado con los panes, tenían la mente cerrada, no es por pecado, es porque no están listos de entender, y en estos días también, sí, estamos muy cerca del fulcro del evangelio, ok, que es la confesión de Pedro, este pasó al fin del capítulo 8, estamos cerca, pero no todavía, ese es el momento cuando ellos no entienden, pero tenía la mente cerrada, no cerraron la mente, pero tenían la mente cerrada, ok, no están listos de entender todavía, ok, terminando la travesía, llegaron a Ganeseret, so, este es el momento cuando el escolar de anoche, dijo que por eso hay un problema, porque, ellos iban de ir a Bethsaida, pero llegaron a Ganeseret, en este área, so, por el viento probablemente, pero no llegaron donde iba a ir, y amarraron allí la barca, apenas se bajaron, ¿qué pasó la otra vez cuando llegaron a Ganeseret? ¿recuerdan esto? tuvimos el encuentro con el hombre poseído por la legión de demonios, y la gente no lo quisieron ir a recibir a Jesús, ellos le pidieron de ir a su territorio, ok, apenas se bajaron la gente, lo reconoció, y corrieron a dar la noticia por toda aquella región, empezaron a traer a los enfermos en sus camillas, so, en este momento, ellos reciban, antes no lo quisieron ir a ser verlo, por tomor de su poder, pero en este momento, llevan todos los enfermos a él, y en todos sus camillas al lugar donde él estaba, y en todos sus locales a donde iba, pueblos, ciudades, o aldeas, ponían, ponían a los enfermos en las plazas, y le rogaban que les dejara tocar al menos el fleco de su manto, este es como la mujer con la energía, ¿no? ok, eso es de repetir el mismo entendimiento, su poder es tan grande, solamente puede tocar su, el fleco de su manto, y puede ser sanado, y todos los que lo tocaban, quedaban sanos, ya pasamos las 8, esas 8, 15, quitamos aquí, ok, porque de empezar otro capítulo, no vamos a confiar antes de 9 y media, algo como así, ¿hay preguntas? ¿cuántas? ok, so, esto es 23, 30, ¿y dos más clases? ¿tres más clases? 2. 2 más clases, so tenemos tiempo para llegar a la mitad, mi propósito es de llegar a la mitad del evangelio, al mínimo, por estas clases, y vamos a continuar en el tiempo de la pascua, ok, so hay preguntas sobre capítulo 6, hay mucho allí, y yo empecé la clase pensando, oh, yo voy a pasar de 6 y 7, pero hay mucho allí, de entender. ¿Cuál es una pregunta? En la segunda, o perdón, ok, pases por ahí. En la segunda multiplicación, de los padres, los apóstoles, aún no tienen, porque en la primera, ellos saben que con 5 padres, Jesús agrentó a las 5.000 personas, y luego en la segunda multiplicación, están preocupados, porque la gente no tiene que comer, saben que puede, que Jesús está viviendo, y ellos dudan. no es duda como, es de no entendimiento, ellos no entendieron, ellos están emergiendo, pero no están aprendiendo, es como un niño, que puede vivir de hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, y finalmente aprende lo que hace. Pero hasta ese momento, él es en su propio mundo, ¿no? El niño puede pasar y no entender nada, y un día está morando para aprender. Ellos están siguiendo a Jesús, sin le entender. Ellos no están aprendiendo. Es lo mismo que, lo mismo que hizo Dios como faraón, que cerró la mente, o sea, lo que pasó con los apóstoles. Es igual, viene ese. Sí, sí, sí. Claro. Y otra pregunta, ¿es verdad que Moisés fue el único profeta, que vio el rostro de Dios? Sí y no. Sí, sí es el único que vio, pero cuando tenemos el pasaje en Éxodo, el Señor dijo que puede ver mi rostro, pero en el momento cuando se mostró, él cubrió los ojos de Moisés antes de que él pasó, pues en efecto, Moisés vio solamente su espalda. Ok, pero, pero eso, en este momento de Éxodo, en la montaña de Sinaí, que, un permiso, que él quisiera ver al Señor, es de, oh, sí, puede verme, y después del anuncio que viene al Señor, al Señor, Dios es grande, él cubrió sus ojos y no puede ver su rostro. Pero después, en Éxodo, dice que Moisés entró en la choza donde estaba el arco, el arco del mandamiento, y el Señor bajó y dice que el Señor y Moisés habló, hablaron cara a cara, y cuando Moisés habló con el Señor, salió de la choza, salió de la carpa, y debía de cubrir su propia cara, porque estaba resplandeciente con la gloria de Dios. So, sí, y no. So, en el momento cuando dice en Éxodo, no vio su rostro, pero después, dice que estaba hablando al Señor cara a cara. So, sí, es el único que vio al Señor. Cuando Juan termina su ministerio porque muere, empieza Jesús su ministerio, ¿no? No, Juan, Juan, cuando se había trashablado, empezó el ministerio de Jesús. Este dice al principio de San Juan. Cuando muere, Juan, cuando, cuando Juan fue matado, pero él, él todavía empezó su ministerio. Jesús estaba hablando y haciendo milagros, pero después, es de, es de, cómo no tener obstáculo, porque no está atado de Juan nomás, ¿ok? Porque algunos piensan que, oh, Jesús es solamente un discípulo de Juan, pero nunca era discípulo de Juan. Juan todavía tuvo discípulos. pero no, no escuchamos nada de los discípulos de Juan después de enterrar su cuerpo. Y en toda la historia de los romanos, porque Jesús está mencionado en la historia de José, y Juan no está mencionado en cualquier otra historia, solamente en los evangelios. pues, hay un escolor musulmán que quiere decir que Jesús es solamente un discípulo de Juan para disminuir el poder de Jesús. Porque si Jesús es el hijo de Dios, Mohammed no es nada. ¿Ok? deben demostrar que la iglesia católica está equivocada por ellos no tienen razón para asistir. Porque si nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿por qué ellos asisten? Solamente porque hubo escándalos y ellos mencionan, oh, no enseñamos bien porque dice la Biblia que Jesús dijo, yo no tuve hermanos, pues, pero es de leer bien lo que está escrito en la Biblia y también de reconocer cómo está escrita la Biblia porque estaba escrito por mano. Pues, a veces cuando copiaron el evangelio de una otra de hacer nueva copia, a veces la mano casada escribió algo que no estuvo en el original, en el otro texto, o cambiaron algo. O también como en el, con los testigos de Jehová, Jehová no existe en la Biblia originalmente, pero hay otra persona que incluyó los marcos de las letras para cambiar el nombre de Dios de Yahvé a Jehová. Y en esto ellos ellos leen la original y dicen oh, es Jehová, pero no miraron bien a la diferencia entre las letras. Puede tener como se llama ¿cómo se llama? Can't even think the word in English. Y a magnifying glass. Algo para magnificar las letras pueden ver la diferencia entre las letras. Y si no tiene, no va a ver. ¿Algo más? Muchas gracias.